Son las 3 de la mañana, el termómetro está a 40 grados y no hay quien pueda dormir. ¿Os suena? A mí sí. Y a Google también. Hay un montón de artículos por internet contándonos trucos, estrategias y técnicas para dormir mejor cuando hace mucho calor. El problema es que la mayoría de ellos son pura mitología. Versiones del a mí me funciona o el me han contado que realmente no tienen ningún fundamento. Cosas que hacemos por simple desesperación. Por eso nos hemos preguntado qué dice la ciencia realmente sobre cómo dormir cuando hace mucho calor. Y la primera sorpresa es que no dice demasiado. Los investigadores han estudiado poco las técnicas para dormir en ambientes calurosos. Hemos evolucionado para ser seres diurnos y nuestra sensibilidad a las bajas temperaturas cuando dormimos parece ser un mecanismo de defensa. Hacemos vida durante el día y por la noche cuando el ambiente en baja de temperatura dormimos. Esto sabemos que es así porque de hecho las personas que tienen insomnio tienen una temperatura basal de media superior a la hora de dormir que el resto de las personas. Los consejos para dormir en entornos calurosos se pueden agrupar en dos grandes temas. El primero es cómo sustituir el aire acondicionado. Es decir, cómo mantener la zona en la que dormimos lo más fresca posible. Eso reúne un montón de ideas y un montón de consejos que van desde aislar el entorno en el que estamos, cerrar puertas y ventanas o usar ropa de cama que esté hecha con fibras naturales. También es buena idea utilizar para dormir la habitación que esté más baja y también que esté mejor aislada. El segundo gran bloque de consejos tiene que ver con aprovechar de forma inteligente nuestra fisiología. Por ejemplo, el agua. El agua puede ser una herramienta súper útil y darnos una ducha templada puede ayudarnos a tener una sensación térmica ideal para dormir. Pero si no es templada, empiezan los problemas. El agua fría, al principio, es una idea excelente, una idea que a todos nos llama mucho la atención, pero cierra los poros de la piel e impide que transpiremos. Por otro lado, tenemos las duchas calientes, que también sientan bien y al salir de la ducha genera una sensación de temperatura agradable e incluso de frío, que puede ser muy útil a la hora de dormir. El problema es que las duchas de agua caliente tienden a aumentar la humedad del ambiente y con humedad transpira peor. Por eso, lo más recomendable siempre que decidamos hacer cosas con agua es darnos una ducha templada. También podemos hacer como los antiguos egipcios y dormir mojados directamente, con alguna sábana o alguna tela que esté húmeda y que nos permita bajar la temperatura. No es ninguna locura, pero he de reconocer que requiere algo de práctica. No suele ser muy cómodo, si no estás acostumbrado, dormir completamente empapado. El resto de consejos que podemos encontrar son los típicos que se dan en los procesos de higiene del sueño. Hidratarse bien, hacer cenas que no sean muy contundentes y cuidar la piel. En verano es muy común que nos quememos y las quemaduras hacen que durmamos peor. Otro consejo también muy interesante es evitar en la medida de lo posible el alcohol en la hora cercana a dormir. El alcohol es un deshidratante natural que hace que junto con el sudor nuestro cuerpo se deshidrate y por lo tanto al final durmamos peor. Como podéis ver, son cuatro trucos y tres trampas para ayudarnos a conciliar el sueño y para engañar a nuestro cuerpo. Porque si algo está claro en la literatura científica es que cuando hace calor dormimos mal y eso parece ser algo a lo que tenemos que ir acostumbrándonos. Así que hasta luego y buenas noches, Shataquero. Chau. 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 Chau.